hola hola bienvenidos a mi canal nuevamente en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema sumamente delicado pero que quise traérselos ya que mucho me lo han pedido y es el tema de las fiscalizaciones este es un tema muy nombrado en los comentarios y que muchas dudas trae en cuanto si te pagan la multa que debo hacer si me si me fiscalizan pierdo el auto cuánto es la cantidad de la multa si me llegan a quitar el carro trabajando de uber es legal o no es legal trabajar de uber todo esto lo vamos a ver a continuación vamos y bien chicos vamos a comenzar contándoles una anécdota personal de cuando yo comencé en esto de las aplicaciones de pasajeros y es que cuando llegué a este país a principios del 2018 como todos saben hay muchas personas que cuando llegas te ofrecen autos para que trabajen estas aplicaciones tengas o no tengas la aplicación esto es una práctica totalmente ilegal ya que no es para nada recomendable trabajar con una aplicación que no sea la tuya ya te voy a explicar por qué yo fui una de estas personas ya que por no tener el conocimiento adecuado me ofrecieron una cuenta y decidí trabajar como para complementar los ingresos del trabajo que ya tenía en ese entonces y bueno chicos vamos a comenzar cómo fue y dónde fue que me fiscalizaron cuando yo empecé en esto de las aplicaciones de pasajeros recuerdo yo que fue un viaje al aeropuerto primer error en mi caso en este momento yo no realizo ningún viaje al aeropuerto porque porque es una zona donde siempre casi siempre hay fiscalizaciones es una posibilidad del 60% de que te puedan quitar el auto en el aeropuerto en mi caso yo no voy a este destino a menos que vaya con una persona conocida que le vaya a hacer el favor o le vaya a hacer la carrera a una persona que yo conozco pero en cuanto a aplicaciones no lo recomiendo para nada en ese momento me dijeron que si yo llegaba al estacionamiento express no iba a tener ningún problema ya que ahí no realizan ningún tipo de fiscalizaciones yo aceptaba todos los viajes al aeropuerto sin ningún problema hasta que llegó ese momento donde busque un pasajero extranjero específicamente americano por el cual yo no sé hablar inglés y no pueden hablar ninguna conversación con el pasajero de paso del pasajero se montó en la parte de atrás y bueno el desconocimiento total no sabía de verdad que me podía ocurrir esta situación en el estacionamiento express lo primero que me consigo es una fiscalización y bueno inmediatamente me pararon me pidieron los documentos del vehículo la licencia que en ese momento yo tenía la venezolana que por ser turista todavía estaba vigente recuerden que cuando tú viajas a un país extranjero y estás en calidad de turismo tu licencia como tal de tu país tiene una vigencia por el tiempo que tengas la visa de turismo es decir yo tenía estampado por seis meses en ese momento mi licencia de conducir tenía esa misma vigencia o sea que podía conducir más no podía realizar viajes obviamente de la aplicación de google y bueno lo primero que hicieron fue bajarme del auto y por el otro lado del pasajero para mi sorpresa los carabineros la persona que le interrogó al pasajero hablaba inglés y le preguntaron y obviamente en eeuu todo esto de las aplicaciones de uber es totalmente legal él estaba inconsciente de la situación y dijo que era uber y me quitaron el vehículo pero lo peor no fue eso recuerden que las aplicaciones te reembolsan este dinero siempre y cuando obviamente la cuenta sea tuya en este caso no fue así perdí el dinero completamente bueno fue la mitad del dueño del auto con que fue el mismo que me de mi cuenta pero la multa fueron más de un millón de pesos o sea son más de 1200 dólares aproximadamente dos manera por acá abajo se los voy a dejar cuánto es exactamente es un millón de pesos en dólares se lo dejo por acá abajo para que vean más o menos al aproximado de verdad que la multa es lo siento que es un poco exagerada un monto demasiado alto pero bueno este es el precio que tenemos que pagar lo que trabajamos en aplicaciones ya que como ustedes saben les mencioné un poco en el vídeo anterior sobre la ley uber que desde entonces desde hace cuatro años cuando yo llegué existía una ley que estaba en proceso el cual todavía no está vigente siento que todo esto es realmente injusto ya que nosotros lo que hacemos es prestar un servicio que incluso he llevado a estos funcionarios en muchas oportunidades de pasajeros entonces realmente no entiendo cómo es que muchas veces te paran y te quitan el auto para estar trabajando es algo que no logro entender muy bien cuando como les digo estamos prestando un servicio no estamos robando no estamos haciendo nada malo y tenemos nuestros papeles en regla en este momento yo tengo mi licencia chilena tengo todos mi documentación del auto totalmente al día y creo que no debería haber ningún problema porque estamos es manejando simplemente llamamos a otra persona pero obviamente las leyes hay que cumplirla en este caso la ley uber por los momentos no ha sido aprobada espero que en algún momento sea una realidad y podamos ya trabajar totalmente tranquilos pero en el día de hoy esto no es posible recuerden que para trabajar en estas aplicaciones o llevar pasajeros deben de tener una patente que como les dije no existen la única manera de poder conseguir esta patente es comprando un auto que ya la tenga y aparte de esto tienes que tener una licencia a uno que para esto tienes que realizar un curso que vale casi 400 mil pesos lo bajar la conversión acá abajo y bueno veo que todo esto en el tema de la licencia no lo veo para nada difícil si se llega a aprobar esta ley no creo que hubiera ningún problema para todos los conductores realizar dicho curso con tal de trabajar tranquilamente y poder también realizar viajes al aeropuerto y bien después de haberles contado un poco sobre la ley uber sobre mi anécdota sobre cuando me quitaron el auto es momento de explicarles cómo es el proceso de la multa cuando te quitan el auto que debes hacer y bueno muy simple la mayoría de las aplicaciones en caso de uber didi y cabify no tengo no estoy muy seguro en las demás aplicaciones pero en estas tres te pagan la multa en el caso de cabify tengo entendido que te pagan solamente la multa no te pagan la grúa ni el estacionamiento pero igual es algo que representa más del 80 por ciento de la multa así que lo veo muy bien en el caso de uber y didi si te pagan completamente el monto de la infracción en el caso de santiago dependiendo de la comuna va a ser el monto de la multa porque escuchaba mucho que en el aeropuerto como en mi caso fue un millón de pesos pero a otros en el caso de providencia o no sé quizás en otras comunas ha sido por alrededor de los 600 y 800 mil pesos en este momento si a ti te ha sucedido este acontecimiento que te han quitado el auto en el caso de fiscalización déjame acá abajo en los comentarios cuánto fue el monto que pagaste por esta multa y bien chicos una vez que tú tienes tu multa verdad vamos a suponer que sean 800 mil pesos esta multa tienes que cargarla al sistema de la aplicación recuerden se la van a cancelar solamente si la cuenta es tuya personalmente en mi caso desde ese momento más nunca me ha sucedido más no sé si es suerte pero hasta el momento no me ha vuelto a suceder y bien como les venía diciendo lo primero que tienen que hacer es cargar la multa al sistema la mayoría de las aplicaciones tienen un apartado donde dice me me fiscalizaron me tuvieron el auto allí vas a colocar todos tus documentos el rug la multa y que relates más o menos cómo fue y en qué viaje fue es muy importante ya que ellos van a saber cómo tú vas a cargar el parte de la multa y va a salir la dirección la hora y ellos van a corroborar esta información conjuntamente con la carrera que tú hayas dicho donde te fiscalizaron tienes que estar muy pendiente en esto ya que si mientes obviamente no puedes mentir no te van a cancelar ninguna multa y vas a perder tu dinero así que bueno te recomiendo que uses esta opción cuando sea algo real lo único malo de todo esto es que tienes que tener el monto total para cancelar la multa el día que te coloque te la coloque cada vez que pase un día en el en el estacionamiento o en el corralón como ustedes les digan va a aumentar el precio del mismo es decir no sé creo que son 100 mil pesos por día entonces imagínense si duran 10 días con el carro son un millón de pesos que van a cancelar obviamente aquí estoy exagerando con el monto no sé exactamente cuánto es el monto del estacionamiento pero este si va aumentando por cada día incluso si ustedes cancelan la multa mucho antes le van a hacer una rebaja de la multa puede ser un 20 un 30 por ciento del monto total si es un millón de pesos y la cancelas al día siguiente van a ser 700 creo que son cinco días que te dan o tres días para que cancelen la multa lo antes posible y esto ellos te van a hacer una rebaja cuando te cancelan esta multa en la mayoría de los casos siempre son 15 días hábiles he escuchado relatos donde te lo cancelan mucho antes inclusive en una semana esto va también dependiendo de la aplicación en este caso fue cabify que creo que cancelaron en una semana uber si se tarda los 15 días y viví creo que también son los 15 días así que bueno chicos nada esto ha sido toda la información que quería brindarles el día de hoy me gustaría muchísimo que este tema de la legalización de uber fueron hechos para que todos los que trabajamos en esto estemos mucho más tranquilos a la hora de elaborar así que bueno chicos liguemos esos dedos para que esta ley se apruebe y podamos tener ya al por fin un uber totalmente legal para poder generar el dinero totalmente relajados tranquilos sin tener preocupaciones en cuanto a este tema ya creo que este porque creo que tenemos igual mucho con tener que lidiar con el tema de la seguridad tampoco es un trabajo fácil igual tienes que dedicarle 12 horas 10 horas sentado es como un trabajo totalmente normal como todos tenemos que cumplir un horario si quieres tener dinero tienes que cumplir una serie de horas trabajando y siento que a la final estamos en eso trabajando no estamos haciendo para nada ningún mal y bueno esperemos que esta ley por fin se apruebe y bueno nada chicos esto ha sido todo por hoy será hasta un próximo vídeo déjame acá en los comentarios que otro vídeo te gustaría que trayéramos a esta comunidad así que bueno suscríbete al canal es muy importante que lo hagas ya que es la única manera que me puedes apoyar en mis vídeos y déjame un like también que me serviría muchísimo así que bueno chicos será hasta la próxima chao chau